aloha mundo bienvenidos a nuestra pantalla soy yulshikpi y esta vez los invito a conocer cómo dar el paso a si bueno van más bien cómo subir al siguiente nivel en la importación de cosas de menos desde china bueno el primer digamos la base para que una persona esté sin tanto conocimiento de aduanas y eso o si sin ser de la élite leída estudiada es entrar a nuestra play store oa nuestra oa nuestra tienda y en windows oa nuestro como se dispone a la de ipo que ya se me olvidó como desde tanto que abandone la plataforma de porque ya se me olvidó bueno la tienda de ip y busquen al y aliexpress y ese es una buena una buena base para perderle el miedo a importar cosas desde china y conocer y conocer sin tanto riesgo no pero bueno nosotros ya estamos en el siguiente nivel y como diría el buen abuelo ebraham simpson vamos a la naranja estamos aquí en la web en el portal de tabao puntocom a nosotros nos corresponde word punto tabao puntocom y bueno como pueden ver bueno es que originalmente originalmente esto estaba en chino pero yo lo quise para tenerla en en este en español pues es simplemente le doy al al iconito de traducir y le elijo el idioma español y listo ya automáticamente fíjense parpadea todavía los canjis chinos y en las imágenes pues todavía los podemos ver pero en el texto ya están totalmente traducido y está bien traducido y está bien traducido si esté bueno obviamente es traducción automática y pues no toda no todo es muy buena pero en general se entiende bastante bien y bueno ya aquí es es mucho más económico que en que en esto del del aliexpress buenas es la gran ventaja y por eso vale la pena subir al siguiente nivel no otra página parecida a esta se llama 16 88 a detener ahí su su cábula este bueno está al igual que la que la pasada que tabao nos permite importar bien es mayoreo menudeo así etcétera igual la tenemos que traducir originalmente está en chino la traduce a español y lo pueden ver y pues también obviamente el proceso para traer las cosas es un poco más complejo pero en un próximo vídeo estaremos hablando sobre cómo lograr simplificar este proceso les gustó el vídeo les sirvió por favor denle like suscribanse hasta luego amigos cuídense mucho adiós adiós cuídense mucho gracias por ver el vídeo los amo también las amo sobre todo las amo y los amo también adiós adiós